Comenzamos este bloque de Mundo Ecuestre, nos vamos a la sede de Aude, al departamento de Maldonado. Ahí se desarrolló una nueva fecha FEI de Endurance Ecuestre. Tuvieron carreras el día sábado y también carreras el día domingo. Vamos a disfrutar de algunas de las imágenes que nos brinda nuestro compañero Santiago Paus, desde Punta del Este, donde estuvo participando, por supuesto, mirando lo que fueron las carreras de la fecha FEI del día sábado. Así que compartimos algunas de las imágenes de lo que fueron estas carreras, estas competencias, allí en la sede de Aude, en el departamento de Maldonado. Y ahora pasamos a lo que fue el día domingo, también competencias de Endurance en Punta del Este. Vamos a ver entonces algunas de las imágenes que nos proporciona nuestro compañero Santiago. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos con Florencia Bula, ganadora de 100 sr. ¿Cómo estuvo esta carrera, Florencia? Bueno, la verdad que al principio fue una carrera llena de mucha lluvia, pero fue una carrera linda igual, se disfrutó pila. ¿Llovió mucho la carrera? ¿Muchas etapas? La primera etapa fue brava porque lluvia impresionante, pero tal, ayudó un poco a que ablandara pila la calle y eso estuvo bueno, así que bueno, no deja de ser un beneficio que haya lluvia. Me imagino que contenta. Sí, estoy re feliz, la verdad que... ¿Y este caballo cómo se portó? Bien, la verdad que mi caballo queda pila de trabajo y hoy se portó como un señor y bueno, eso nos deja muy contentos. Bueno, felicitaciones y vamos arriba. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos con Santiago Zueiro, ganador de 100 sr. Santiago, ¿cómo estuvo esa carrera? Estuvo muy bien, salió movida desde el arranque y bueno, al final ahí rematamos corriendo y ya fue el matrimonio el día. ¿Cómo se comportó el caballo con la lluvia? Muy bien, estaba pesado el día, pero después me acordó, se fue saliendo y muy bien. Está muy húmedo. Está húmedo, sí. Bien, bueno Santiago, felicitaciones y agradecimiento, me imagino que... Sí, a Sierra Vista y a mí, que me dio el caballo igual. Bueno, felicitaciones y a festejar. Gracias Santiago. Gracias. Bueno, estamos con Constanza, ganadora de 120 categorías sr. ¿Cómo estuvo esa carrera, Constanza? Bueno, muy bien, éramos pocos, pero la verdad que nosotros vinimos a hacer un promedio con el caballo, probarlo, demostrar el corazón que tiene y nada, al final nos fuimos, el caballo recupera muy bien, nos fuimos quedando solos en la punta y mantuvimos el promedio que era lo que veníamos a hacer. Ganaron por una linda ventaja. Sí, sí, no sé cuánto, pero fue bastante, sí. Pasa que, bueno, éramos tres en senior y nada, y nos fuimos despegando sobre todo por la recuperación, el caballo recupera muy bien, recuperando un minuto, dos etapas en dos, pero hizo que se fuera solo. Así que, nada, muy bien, el caballo con mucha fuerza y sobre todo el objetivo cumplido, que era venir a hacer la mejor carrera posible y nada, y cumplir. Bueno, me imagino que feliz, agradecimientos varios. Sí, muy contenta, sobre todo, sí, agradecimientos a todo el equipo de la atacada, obviamente ellos son los que trabajan todos los días con el caballo, y nada, se nos merecen mucho, así que felicitaciones y gracias a ti. Muy bien, felicitaciones, Constanza, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, estamos con Valeria Díaz, ganadora de 120 John Ryder. ¿Cómo estuvo esa carrera, Valeria? Bien, muy bien, por suerte, todo bien. Muy sacrificado, de las primeras etapas, con la lluvia. Más o menos, se pasó un poco de frío, pero todo bien, por suerte, después terminó con un sol precioso. ¿Y el caballo cómo se portó? Bien, imponente. Contentazo, me imagino. Sí, obvio. Bueno, saludos, ¿para cuán? Para toda la barra de la Valentina, que son los que siempre están y los que logran que pasen estas cosas. Bueno, genial, felicitaciones. Gracias. Y a disfrutar. Con mucho frío en la zona de Maldonado, de Punta del Este, se desarrolló entonces esta actividad. El saludo para todos, para la gente de Aude, que tanto trabaja, por supuesto, para su presidente, el señor Luis Puch. Y bueno, se vienen más actividades, se vienen premios realmente importantes, que van a ser en Flores, en Trinidad, van a ser en La Perseverancia, Costa Azul, y por supuesto, en la sede de Aude, también en Punta del Este. Y de esta manera nos vamos a la pausa. A la vuelta se viene mucho material que tenemos desde Tokio, desde los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde se está preparando lo que va a ser la prueba completa, y precisamente la prueba de Cross Country.